Y ahí le vamos con todo, oiga, su compa aquí Jorales Y nos vamos hasta Huetamo, michoacano, oiga Yuyuyuyuy Mamá cuando fui pa'l rancho se me reventó el guarache Se me reventó el guarache, se me reventó el guarache Mamá me abrigo una cerca y se me reventó el guarache Se me reventó el guarache, se me reventó el guarache Y que suena ese guarache Y un saludo pa' todas las razas de su discuto, sí Que también es tierra caliente, sí señor Uyuyuyuy Mamá cortando pinzanes se me reventó el guarache Se me reventó el guarache, se me reventó el guarache Mamá cortando ciruelas se me reventó el guarache Se me reventó el guarache, se me reventó el guarache Y que suene ese huarancho y un saludo a la gente del Estado de México Guerrero y Michoacán Y arriba tierra caliente Ándale Kiki Y que se escuche ese huarancho Hasta Centro y Sudamérica Y un saludo a toda la gente de Guatemala Ándale, 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 ándale Zapatéle, zapatéle, guacha Uy, 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 uy Amar la moncuna burra y se me reventó el huarache Se me reventó el huarache, se me reventó el huarache Amar corte una cucha y se me reventó el huarache Se me reventó el huarache, se me reventó el huarache Y un saludo a toda la raza de Houston, Texas La raza de la Florida, la raza de California Ay, 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 ay Amar colocé una guacha y se me reventó el huarache Se me reventó el huarache, se me reventó el huarache Amar se enojó mi suegra y se me reventó el huarache Se me reventó el huarache y ahora sí ya valió madre Y ahí está el huarache con su conto Amar al huarache, se me reventó el huarache Gracias.